Es la plata del Estado. En Osa, en Osa, en Osa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, niños! ¡Qué lindo es el martes! ¡Qué lindo es el martes! Si me hacen sentir de año, después voy mucho al baño. ¿Panana? ¿Panana niña? ¿Petepe? ¿Petotina? ¿Pirotecnia? No, pirotecnia no. Sí, los cubetes. ¿Cómo que no hay que tirar los cubetes? No hay que tirar cubetes. No, sí, nosotros tiramos con los muñecos, hacemos guerra de rompeportones, hacemos dos bandas, y es bárbaro. Nadie le preguntó nada. Y sigue, vos, vos. Van a llorar, además. No, pasa que esto es muy doloroso. Porque me enteré hoy, yo no sabía lo de la partida de Luis Miguel. ¿Cómo la partida de Luis Miguel? Sí, yo vi en las noticias que estaba muy gordo últimamente. No, 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 es George Michael, pero... Y bueno, Michael, el gordo Michael no es Luis Miguel. No, no es Luis Miguel. ¡Ah, bueno, menos mal! No, no. No lo conozco a los dos, bueno, no importa. ¿Está bien Luis Miguel? ¿Está bien Luis Miguel, entonces? Luis Miguel, bueno, viví el coleando. El gordo Michael, el gordo Michael, pensé que era Luis Miguel. Ah, buenísima, bueno. Escúchame, pará. Y sí, sobre todo para Luis Miguel. El balance del año para los muñecos tenemos que hacer, porque fue un año muy duro, muy movido. ¿Laburaron bien en el tren? Más o menos, estuvo duro. Hubo que hacer algunas maniobras por izquierda, a los otros... Vamos, somos varios trencitos que competimos, y a veces tenés que pinchar en la rueda uno... El circuito que hace el tren de ustedes, ¿cuál es? Y nosotros hacemos toda la plaza de Ituzangó, pasamos por la cancha de Ituzangó, todo el centro. ¿Y ahí hay más de un tren? Es un Ituzangó Tour. Sí, somos dos trencitos, que somos los grandes, y después hay un par que se prendieron ahora, pero el otro día le aflojamos una tuerca y se les cayó una par que en pleno viaje. Es una mafia. Una mafia no, estamos en Argentina, ¿cómo que? ¿Querés laburar? Esperá, esperá, vení. O laburá con nosotros, o andá a laburar otra cosa. Es así, bueno. El balance del año de los muñecos, por ejemplo, bueno, He-Man salió del castillo de Greyskull este año. ¿Cómo salió? Sí, salió. Salió del castillo de Greyskull. Estuvo encerrado muchos años en el castillo de Greyskull. Está conmigo. ¿Salió y qué dijo cuando salió? Está con Batman ahora. Pasa que se arbolió, porque Batman tiene un Dacia que lo tiene todo ploteado como Batimóvil, que lo usa para hacer eventos, y Robin, que estaba despechado, se lo rayó. Se lo rayó todo, le puso Batman Bufa, le mandó ahí, bueno, un problema. ¿Batman qué? Batman Bufa le puso. No sé qué es eso. Bueno, por ejemplo, el Pato Donald este año empezó foniatría. ¿Viste que habla re mal el Pato? ¿Viste? Todo el año me sale. Una cosa, le dijimos, loco, tenés que empezar a la foniatra para mover, modular la boca. No modula. No, podés hablar, hermano, no se te entiende nada. A los chicos, ¿viste? Luto, Luto tuvo un mal año, Luto tuvo un año malísimo, le salieron mal todos los estudios, él siempre se hace a fin de año los estudios, le salió, tiene presión alta, taquicardia, gota, lutitis C, que es como la hepatitis, pero herpes, pericarditis, ese del corazón, paperas, falta de calcio en los huesos, codo de tenista, porque él juega mucho al padre, y bueno, pulgas y garrapatas, obviamente, así que todo eso, en los análisis, un desastre. Porque es cardíaco, Pluto. Sí, Pluto es cardíaco. Siempre cuenta que es cardíaco. Sí, y tiene, está teniendo 7, 8 infartos por año, desde el 2004, del 2004 para acá se la cuenta. Dios. Bueno, después Minnie está embarazada. No, ¿de quién? Este año, y ahí está el problema, porque no sabemos si es de Mickey, del dinosaurio barnio, o de Bob Esponja, que son los más sospechados, porque son los que anduvieron por ahí, viste. Hay que esperar a que salga. Ella igual ya tiene, tiene familia, claro, cuando sale, te sale una esponjita, es una esponjita. Ah, pero no es que Bob, bueno. No sé, no sé. No, pero Bob, vos hablás del Bob, el del dibujito, no sé, pero es un muchacho Carlos. Ah, ok. Vive ahí en Morón. Bueno, igual Minnie tiene más ratoncito que el flautista de Hamelin. Ah, y tú has tu familia varias veces. Bueno, y después una buena noticia de este año, que el coyote agarró al correcamino. No, en serio, pará, sacá todo, ¿lo agarró? Son dos muchachos que trabajan en otro trencito de la alegría, y siempre, viste, el otro lo jodía, le pegaba en la nuca, le decía, y se iba, viste, y este no lo podía agarrar. Y el otro día, lo corrió en once, venían corriendo por el centro, de once, y me, 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 y al otro, me, 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 y se aviva el coyote, en vez de correrlo, grita, es un punga, y lo agarra un mantero senegalé, le pone la traba, y la paliza que le pegó. En no está todo dicho, la sonrisa.